Hola, soy Orlando Carriqueo, soy Huerquen, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro, que reúne a más o menos 150 comunidades de la provincia. Cuando se habla de 150 comunidades, ¿cuántas familias serían más o menos? Y, mirá, no hemos sacado el número, pero hay comunidades que tienen 90 familias, 100 familias, otras 15. Las más chicas pueden tener 10 familias, o sea, es una gran cantidad de gente. Bien, ¿y cuál es el motivo por el cual, bueno, hoy acá en el Delia Parodi, con algunos legisladores y algunos otros referentes institucionales del gobierno, se encontraron con varias naciones? ¿Cuál es la naturaleza del planteo? Bueno, el planteo es la prórroga de la 2660, el presupuesto, la participación indígena en ese relevamiento, un poco siempre que estamos en esta situación, que no es la primera vez, desde la sanción de la 2660, se abre un poco el debate o la charla, la conversa para los pueblos. Y, bueno, acá planteamos cosas que suponemos que van a pasar, pero que a veces son difíciles que pasan, ¿no? El relevamiento, por supuesto que es una herramienta muy valiosa que en muchos casos ha servido y en otros, aún con el relevamiento y eso, se han desalojado comunidades, lo cual representa un problema político, social, histórico en la Argentina, ¿no? Y me parece que en ese marco también hubieron algunas exposiciones que hablaron de esta situación, ¿no? De hecho, que estemos hoy en una situación compleja del pueblo de Mapuche, sobre todo en la provincia de Río Negro, con una comunidad sitiada por la policía, con denuncias sobre terrorismo, da la magnitud del problema territorial que estamos pasando y que allá se hace muy visible porque hay una organización y unas comunidades muy fuertes que deciden resistir los desalojos, deciden plantear su discusión política y eso es lo que fortalece, entonces, o que visibiliza el conflicto.